Amigos, soy Fernando González y en apoyo de nuestra queridísima Adriana García, con sus espectaculares notas brillantes. Y comenzamos con Xiomara Anicia Orama Leal, conocida como Raquel Olmedo. Es una actriz y cantante cubana nacionalizada mexicana. Raquel inició su carrera en el teatro cantando ópera en su tierra natal, Cuba, en 1959. Y en ese mismo año llega a México iniciando en el Teatro Familiar Azteca. El 30 de diciembre celebró sus 86 destellos. Seguimos con Michael Nesfit. Fue un músico, compositor, actor, productor, escritor, empresario, filóntropo estadounidense. Es principalmente conocido por ser el guitarrista de la banda Ropop de Monkies. El 30 de diciembre estaría cumpliendo 81 destellos que seguramente le llegarán hasta el cielo. Vamos directamente con Rosa Sugei Cabrera Ábrego, mejor conocida en el mundo artístico como Sugei Ábrego. Inició su carrera actoral en el 2003, cuando empezó en la serie de televisión Mujer Casos de la Vida Real, así como en telenovelas Clase 406 y Las vías del amor, entre otras. En ese mismo año también realizó su primer trabajo como conductora de televisión en el programa Recorrido en Pareja. El 31 de diciembre celebra sus 45 destellos. Nos vamos del otro lado de la frontera con Donald John Trump Jr. de Manhattan, Nueva York. Es un empresario, economista y personalidad de televisión. Es estadounidense, es el hijo mayor del magnate y expresidente en los Estados Unidos, Donald Trump. Actualmente, junto a su hermano Ivanka y su hermano Eric, ocupan el cargo de vicepresidente ejecutivo de la empresa familiar de Trump Organization, el cual el 31 de diciembre cumplió sus 46 destellos de vida. Regresamos a Tierra Azteca con Claudio Marcelo Bermúdez. Es un cantante mexicano que se dio a conocer a finales del año de 1989, cuando se integró al grupo Team Briche, reemplazando a Eduardo Capetillo. El 31 de diciembre cumplió sus 52 brillos y destellos. Seguimos con Ovidio Hernández Gómez, full músico y cantante del popular trío mexicano Los Panchos, donde se desempeñó como primera voz de 1971 a 1976. El 31 de diciembre estaría cumpliendo 90 destellos. Y nos vamos con César Romero Jr., nacido en Nueva York. Fue un actor de cine, de teatro y televisión estadounidense, de origen hispano-cubano. Y a lo largo de su trayectoria, considerado uno de los mayores íconos de Hollywood por su personalidad y célebre trayectoria profesional, que se extendió desde 1933 a 1994. Y en un primero de enero, pero de 1994, a sus 86 años, partió de este mundo con muchos destellos. Laura Restrepo Casabianca, una escritoria y periodista colombiana especialmente conocida por su novela Delirio, ganadora del premio Alfaguara. En el 2004, su estilo desdibuja los límites entre identidades, tradicionales, categorías y conceptos. En sus obras, incorpora una mezcla periodística y experiencias propias. Este primero de enero, está cumpliendo sus 74 destellos. Y en Aula A, seguimos festejando a las celebridades más brillantes. Tu amigo Fernando González, te desea un feliz año nuevo.